Parecía sin barquito de vapor Uno de los asuntos más amplios y confusos a veces en el mundo de la carpintería es el tema de los acabados de la madera. Esto es barnices, poliuretanos, aceites, etc. Así que, con la intención de aclarar algunas de estas dudas, basado en mi experiencia, en los productos que yo he usado y me he dado cuenta que me han dado buen resultado, voy a hacer un video haciendo un repaso de estos distintos productos, de sus características y un poco los modos de empleo y en qué situación ocupar qué producto. Así que los invito aquí a la mesa para que vayamos revisando esto paso a paso. Como podrán ver, separé la mesa entre dos categorías distintas. Aquí dejé lo que son los barnices, los productos sintéticos y aquí a mi izquierda tengo los productos de tipo aceites. Aceite de linaza, aceite mineral. Y aquí una mezcla de cera de abeja con aceite mineral. ¿Cuál es la gran diferencia de estos productos? Que es algo que me preguntan muy seguido. Es que los productos sintéticos, a diferencia de los productos del tipo aceite, no penetran la madera. Es decir, dejan solo una película plástica sobre ella. Ahora, ¿qué tipo de producto usar bajo qué circunstancias? Les voy a dar un par de ejemplos. Aquí tengo una tabla de picar. De inmediato, digo, no quiero una película plástica porque en el momento de pasar un cuchillo esto se va a descascarar y no queremos echarnos a la boca plástico ni nada de eso, ¿verdad? Así que usamos una mezcla de cera de abeja con aceite mineral. Idealmente que, como se llama, se puede tener contacto con alimento y no hay ningún problema. Esto lo podemos ingerir, si queremos, nos podemos tomar un vaso de esta cuestión y no nos va a pasar nada. Así que no hay problema. Ahora, si queremos hacer una mesa, tenemos una mesa de comedor y notamos que está medio opaca y queremos darle otra mano, por ejemplo, esta mesa de ruble, la hice yo con madera de demolición y simplemente le di dos manos de aceite de linaza. Ahora, los contras de eso es que si se acercan, ustedes no creo que lo puedan ver por la cámara, pero yo sí noto que ya está un poco racuñada. Aquí, un descritariado, puse un vaso caliente con una taza de café seguramente y se marcó. Por eso, las mesas que van a recibir mucho uso, yo no recomendaría poner solo aceite de linaza. En mi caso, como me gusta el tono natural de madera, el tono incluso opaco, sin brillo, elegí un aceite de linaza. También porque era más cómodo en el momento para mí, con poco tiempo, aplicarle eso nomás. Pero ya me estoy dando cuenta que con un año de uso, un poco menos, necesito lijarla y volver a darle una mano de aceite de linaza. Eso quiere decir que requiere más trabajo. Si quisiera ahorrarme ese tipo de problemas, aquí nuestro amigo poliuretano, de todas maneras, sería la opción, la mejor opción, ¿verdad? El poliuretano porque es una capa de plástico flexible que resiste rayones. Si ponemos un vaso de jugo, por ejemplo, y queda un día ahí, luego lo sacamos, no nos va a quedar la marca, simplemente con un paño húmedo pasamos y no va a haber ningún problema. Así que poliuretano para ese uso. Para pisos también se usa mucho, etc. Ahora, si yo quisiera hacer, por ejemplo, un juguete para un niño, el poliuretano, al ser tóxico, una sustancia tóxica, en contacto con la boca, digamos, no es mi opción. En ese caso yo tendría que elegir un barniz al agua. Este barniz simplemente se diluye 50% con agua y se da a tres manos. Así que un juguete para un niño, una cuna para un niño, una cama, una mesa donde van a jugar niños, que seguramente andan chupando cosas por ahí, pasando la boca por todos lados. Esta es la mejor opción, ¿verdad? Se habrán dado cuenta que este video alcanzó apenas a rozar el tema de los acabados de madera. Quería más bien mostrar estos dos mundos que diferencié entre el mundo sintético, que son los barnices, etc., y el mundo de los aceites. Unos que generan películas plásticas sobre la madera y otros que dan un aspecto más natural, ya que la madera solo resalta la veta y absorbe el producto que le apliquemos. Así que, bueno, para el próximo video de este curso de carpintería, me gustaría hablar del tema de los ensambles, que es algo que me han pedido harto y que a mi gusto es uno de los asuntos más entretenidos de la carpintería. Cómo unir dos trozos de madera. Así que, espero que les haya sido útil y nos vemos en el próximo video. Gracias. Chau.